¿Qué pasa chavales? Soy Víctor35 y bueno, vamos con el episodio número 4 de Aporlaquem O Road to Ken, como siempre digo, como lo queráis llamar Y vamos a ver qué tal sale esta partida, la verdad es que este mapa no me gusta mucho O sea, no es que no me guste, es que directamente no me atrae nada O sea, que a mí no me gustan los mapas alegres, ¿no? Y este mapa es muy triste, siempre está lloviendo No es como el Battlefield que hay un mapa en el que a veces llueve, a veces no llueve Pero que siempre, está soleado, luego está, o sea, pero que este siempre igual Y no me gustan los mapas así, por así decirlo de alguna manera, mapas tristes, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que me sale, tampoco me gusta mucho el respawn de este mapa Y me parece un sitio, este mapa, a mí, de más camperos que hay, ¿no? Y los camperos, como ya sabéis, los odio, los odio a muerte, como todo el mundo Y al ser tan grande, no me gusta porque no hay tanta acción así para estar Haciendo habilidad, ¿no? Con el mando para... para matártelos así Y todo eso, ¿sabéis lo que me refiero, no? Hostia, por aquí hay gente, por aquí hay gente Y por aquí las ventanas estas gigantes me ven Y es más fácil que te peguen un hortazo ahí en el culo Y bueno, hay que vigilar mucho este Vigilar mucho estas dos ventanas Y sobre todo esa de allí al fondo En el que es muy raro que no haya nadie todavía Pero normalmente siempre lo hay A ver si es que no hay nadie jugando, si hay cuatro Mira, por aquí viene uno El primero Voy a cogerme la Remington Están por ahí Bueno, la primera y la segunda ya están completadas Vámonos de aquí Hostia, tienen que estar por aquí Bueno, chavales, como siempre digo, esto es un live, ¿eh? No está grabado ni nada Ni la camp tampoco la tengo grabada Que hay mucha gente que yo he visto que ha grabado Y cuando se ha sacado la camp dice Hostia, y luego comenta así como si estuviese en vivo Y luego lo sube Lo sube como el último episodio Se ve porque luego se ve el nivel en el que estaba Y luego en el que ha hecho los demás vídeos Y eso no mola, tío Eso es engañar a la gente Y no, yo estoy haciendo esto en live Y en el segundo vídeo ya me quedé a punto Y me jodió bastante no sacármela Porque nunca me la ha sacado Y no iba a dejar, por ejemplo, si me la hubiese sacado No hubiese dejado ese vídeo para hacerlo el 15, ¿no? Y estar aquí haciendo episodios puntos Así sabiendo que no me la iba a sacar No sé si me podéis entender O si me queréis entender Pero es eso a lo que me refiero Aquí viene uno Y a ver si estos me han oído Y vienen a por mí Eso parece un tío, ¿no? ¿O no? A ver si por lo menos así lo puedo cubrir el paquete Pero, pero, ¿por qué me estás contando esto? Marihuana ¡Hala! Toma, subnormal Y ahora por tonto Hostia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y él No, no, tío Venga, hombre Yo me lo hizo y él se lo come ¿Sí? Venga, tío 7-3 Y es que este mapa es muy lento Eso es lo que no me gusta de este mapa Porque es muy, muy, muy lento Ahora jugaré dominio la siguiente partida A ver si por lo menos es algo más movidito Porque es que, es que no me gusta nada No me gusta nada este mapa Y menos el duelo por equipos Es muy lento ¿Dónde vas? Vas que es el de las pelas Venga, a ver si a este te mueves un poco Me lo vuelve más difícil Vamos a por él ¡Hala! ¡Por tonto! Hostia, chicos Estoy campeando y eso no me gusta No me gusta campear Porque me siento mal conmigo mismo Hay que moverse por el centro del mapa Y exponerte a que te maten todo el mundo Pero no este Ni este Ni estos dos Y ese de allí tampoco Ese, 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 ese sí Bueno, 14-4 Esto ya Esto ya no hay quien No hay quien No, no, chicos No hay quien Me ha pegado ahí un lagazo, tío Otro Es que esta mira No sé qué le pasa, tío Al Call of Duty Y con esta mira Pega lagazos O sea No lo estáis notando Pero yo estoy jugando a 60 fotogramas Y se pone Como a 50, ¿no? O sea, por ejemplo Aquí no Aquí va bien Pero Cuando apunto sitio así ¿No ves? Más lejos O sea Le cuesta más Como si estuviese renderizando O algo No lo sé No sé lo que le pasa Que va súper mal Y eso le pasa Sobre todo en el mapa En el mapa este gigante Con Hostia El mapa este del castillo Que no sé tampoco Como se llama Prison break No sé No sé si es ese Creo que sí Me suena Prison break Prisión rota Puede ser Pues le pasa sobre todo Con el francotirador Porque ahí Es muy difícil No robar un arma Y que no sea un francotirador ¿No? Entonces le cuesta un montón Lo que es Hostia, hostia Hostia Le cuesta mucho Bueno, no le cuesta Sino que Se laggea una chispa Y Y Y Y los juegos estos Es como los de lucha Tienes que jugar A 60 fotogramas Para jugar bien ¿No? Y entonces me tocaba Mucho la polla Muchísimo 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 Invisible Si es que ya está A 58 Ya No me la saco Ni pa' atrás Y menos ahora Mira Mira, si ahora mismo No mata ninguno Mi equipo Ninguno Y solo mato yo Y no me matan Ya Me la podía sacar Y no creo que eso Ya está Ya no puede ser Enlace de satélite activado Enlace de satélite activado Ah, tío Ya me la ha jugado mucho Si ya no tengo nada que perder 27 Uff Eso está muy bien Lo que Este tu rato Tu marcador ahí Porque ya sabéis que Muchas veces le dais aquí Al select Y se le pone la pantalla En el medio Para saber cómo estáis Hay mucha gente Que siempre está mirando A cuánto va Yo por lo menos En el Call of Duty En el Call of Duty Hostia Me he pegado ahí Un paseillo bueno En el Call of Duty Blanco Siempre lo estaba mirando Siempre estaba así Select 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 Y Importante ¿Ves como esa mirada? Me hubiese un pollo mal Y es una cosa Que la verdad es que Me ha encantado Que lo hayan puesto Aquí en el Call Y De momento me parece No voy a decir No me voy a atrever a decir El mejor Call of Duty Que he jugado Pero A lo mejor es porque Lo tengo tres días Así como quien dice Pero La verdad es que el juego El online Me encanta Me encanta este juego No sé por qué Por ejemplo Willyrex ha dejado ya Es como si se hubiese cabreado Con los Call of Duty Ya No juega O no sube en Call of Duty Sí que es verdad Que hay muchísimos Que suben ya Y yo ahora me he unido A ese club Pero no sé Me gusta muchísimo este juego Estoy disfrutando Estoy jugando solo Llevo En una semana Estoy ya en nivel 51 Jugando No sé las horas que he jugado Pero Pero sí que Me gusta bastante Y La verdad es que prefiero Voy a subir ahora Muchos Call of Duty Y varias series Así que bueno Chavales Espero que os haya gustado El episodio 4 Porque a mí no me ha gustado mucho 21-9 Es una puta mierda partida Pero bueno Vamos a ver lo que sale ahora Y voy a meterme a dominio A ver lo que hay Así que venga chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós